¡Hola, amiguitos! ¡Es P.J. de vuelta trayéndoles un cuento nuevo y súper divertido! Ya saben que los cuentos, los libros y las historias me encantan. ¡Oh! ¿Cuál será el cuento de hoy? ¡Titinoli! Ya estamos listos para escuchar el cuento de hoy, Titinoli. ¿Dónde se metió esta Titinoli? Que no la veo por ningún lado. ¡Titinoli! ¡Hola, amiguitos! ¿Ya están listos para saber cuál es el cuento de hoy? ¡Sí! ¡Vamos a abrir el sobre! Adivina cuánto te quiero. Por Sam McBretney. Era la hora de dormir. La liebre pequeña, color de avellana, se agarraba fuertemente a las orejas de la gran liebre, color de avellana. Quería estar segura de que la liebre grande la escuchaba. Adivina cuánto te quiero. Adivina cuánto te quiero, le dijo. ¡Uf! No creo que pueda adivinarlo, contestó la liebre grande. ¡Así! Dijo la liebre pequeña, abriendo los brazos todo lo que podía. La gran liebre, color de avellana, tenía los brazos aún más largos. ¡Pues yo te quiero así! Le respondió. ¡Mmm! ¡Cuánto! Pensó la liebre pequeña. Yo te quiero hasta aquí arriba, añadió la liebre pequeña. Y yo te quiero hasta aquí arriba, contestó la liebre grande. ¡Qué alto! Ojalá yo tuviese brazos tan largos, pensó la liebre pequeña. Entonces, tuvo una idea. Se puso boca abajo, apoyando las patas sobre el tronco de un árbol. Te quiero hasta la punta de mis pies, dijo. ¡Mmm! Y yo te quiero hasta la punta de tus pies, dijo la liebre grande, color de avellana, alzándola por encima de su cabeza. Te quiero todo lo alto que puedas saltar, se reía la liebre pequeña, dando brincos arriba y abajo. Pues yo te quiero todo lo alto que puedas saltar, sonrió la gran liebre y dio tal brinco que sus orejas rozaron las ramas de un árbol. Y yo te quiero todo lo alto, pensó la liebre pequeña, como me gustaría saltar así. Te quiero de aquí hasta el final de aquel camino, hasta aquel río a lo lejos, gritó la pequeña liebre. Yo te quiero más allá del río y de las lejanas colinas, dijo la liebre grande. Qué lejos, pensó la liebre pequeña, color de avellana. Tenía tanto sueño que no podía pensar más. Entonces, miró por encima de los arbustos, hacia la enorme oscuridad de la noche. Nada podía estar más lejos que el cielo. Te quiero de aquí a la luna, dijo, y cerró los ojos. Eso está muy lejos, dijo la liebre grande. Eso está lejísimo. La gran liebre color de avellana, acostó a la liebre pequeña en una cama de hojas. Se quedó a su lado y le dio un beso de buenas noches. Luego se acercó aún más y le susurró con una sonrisa. Yo te quiero de aquí a la luna y vuelta. Fin A veces cuando quieres a alguien mucho, 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 intentas encontrar el modo de describir el tamaño de tus sentimientos. Pero tal como la liebre pequeña, color de avellana, y la liebre grande, color de avellana, descubren, el amor no es algo fácil de medir. ¿Qué tal el cuento, amiguito? ¿Verdad que está bien bonito? Sí Les deseo que tengan una feliz Pascua y no se olviden que los quiero mucho. ¿Les gustó? A mí me encantó. Está súper bueno. Si les gustó este cuento, y les gustaría ver muchas más, no se olviden de... Sí, de darle like. Y no se olviden de dejarme un comentario por ahí, por ahí abajito. Y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias! Hasta el próximo cuento, amiguitos. ¡Los quiero! ¡Bye, bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!